Prepárate para sumergirte en el mundo de las emociones. En esta aventura a través del twist, pondremos a prueba tus conocimientos sobre los personajes de Intensamente 2. ¿Estás listo para descubrir si eres un experto en alegrías, tristezas y todas las emociones que nos hacen únicos? ¡Comencemos! ¿Cuál es su nombre? Correcto. Es ansiedad. ¿Cuál es su nombre? Seguro. Ella es envidia. ¿Cuál es su nombre? Claro que sí. Es vergüenza. ¿Cuál es su nombre? ¿Estás listo? Es Ennui. ¿Cuál es su nombre? ¿Lo identificaste? Es tristeza. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es? Escríbelo en los comentarios. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Muy bien. Es Nostalgia. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Perfecto. Es desagrado. ¿Cuántas preguntas lograste responder correctamente en este quiz? Estupendo nos alegra mucho. Gracias por su participación. Nos veremos pronto.